¿Qué es la fiesta de toros? Si la feria de Albacete es brillante, Albacete lo va a recoger. Quiero decir que siempre que tenemos una buena feria no olvidemos que la feria de Albacete sin la feria de los toros no es nada. Y en estos momentos lo que sí que quiero de verdad de corazón agradecer a Albert Boadella porque como bien han visto ustedes ya reconocido está muy ocupado. Y en nombre de la ciudad de Albacete tengo que agradecerle que haya venido, haya aceptado esta invitación de la alcaldesa, esta invitación de la ciudad de Albacete para estar hoy con nosotros. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos de este pregón. Voy a presentar al único matador que hay esta tarde que es Albert Boadella. Bien, decía Juan Belmonte que la vida se torea como se es y él ha actuado y ha representado como es. Yo no sé si un apócrifo bufón metido a torero o un torero metido a apócrifo bufón, pero por ahí van las cosas. ¿Ustedes saben que este señor que después va a hablar aquí a los cuatro años ya improvisaba con una toalla en las calles de Barcelona en su calle natal en el barrio de San Gervasi ya interpretaba el toreo? ¿Saben lo que hacían? Cogía una toalla, le ponía un palo a modo de estaquillador y se ponía a torear un patinete. Y además, desde muy joven, su tío Ignasi, un tío que tenía de Pucherda, se lo llevaba a los toros a la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, que no hablamos de una plaza cualquiera. La plaza que levantó a Manolete, a Chamaco, a Camino, una plaza que entonces, como él dice, siempre era la mejor plaza de toros de España y que, por desgracia, y si nadie lo arregla, el 25 de septiembre será la última corrida que se dé en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y en esa plaza de Barcelona que llegó a tener hasta tres plazas, ni más ni menos. Él se estrenó en una escuela taurina teatral, como fue el Instituto del Teatro de Barcelona, luego se fue a Estrasburgo. A él se le nota que tiene mucha formación francesa. Y vino aquí a España y se monta su cuadrilla. La cuadrilla, en 1961, ahora hace 50 años, era el Joglars. A modo, el Joglars en español viene a ser los juglares, esa gente que iba metiéndose con el poder, que iba divirtiendo al pueblo. Y él se monta, en 1961, su cuadrilla. Y debuta, un año después, con el Art del MIG, en el Salón de la Imagen de Barcelona. Y, además, ¿saben cómo lo hace? Porque el otro día lo vi en Televisión Española, seguramente, alguno de ustedes, bailando de mimos, el pasodoble, si no recuerdo mal, España Cañí. De allí, él, de Néstor, 50 años, hasta la reposición que acaba de hacer de la obra El Nacional, pues ha lidiado muchos toros, muchas obras. Pues, entre sus grandes faenas están El Nacional, Dalí, Yo tengo un tío en América, Omega 2036, M7 Catalonia. Pero, sobre todo, él recibe, como buen torero, una cornada muy importante, a que yo estoy seguro que, como todos los toreros, cuando se miran en el espejo, tiene que sentirse la cicatriz. Porque, en el año 77, se le ocurre meterse con los militares recién reinstaurada la democracia. Monta una obra que se llamaba La Torna, donde venía a mofarse de un consejo militar que acaba con un señor alemán ejecutado sin ningún tipo de garantías. Y, en ese momento, también se había ejecutado a Puchantich. Y, entonces, era La Torna, como ese suplemento en la mercancía, cuando le falta peso, que se pone en su Cataluña. ¿Saben lo que hacen? Como le enchiqueran los militares, él coge el olivo saltando por una ventana de un hospital de Barcelona y se va al exilio. Se monta la Mundial en España. Boadella es el ejemplo de la libertad de expresión. Hay que sacar a Boadella de la cárcel. Y Boadella, sin quererlo, se convierte como ese personaje de Chaplin que coge una bandera en tiempos modernos, cuando le estaba señalando a un camión que se le había caído la bandera. Y los que vienen detrás se creen que es un líder comunista y se le sumen en la manifestación. Sin quererlo y sin comerlo, se convierte en un referente del mundo del teatro. Él, la verdad, que queriendo haber sido torero, se ha dedicado al teatro. Seguramente porque recordará aquella anécdota cuando Cúchares, ni más ni menos, en el siglo XIX, invita al gran actor Julián Romea, le invita a los toros. Esa tarde toreaba con frascuelo y con lagartijo y don Julián Romea, que era un gran actor, le empieza a recriminar a Cúchares que no se había arrimado. Y se le vuelve cabreado Cúchares y le dice a don Julián Romea, oiga, don Julián, no le voy a volver a traer más a los toros porque no sé si sabe usted que aquí se muere de verdad. No como en el teatro que era de ficción. Nuestro amigo Boadella, con el paso del tiempo, esa muleta que ha tenido él de bajar mucho la mano, de cruzarse mucho con el toro del poder, de enseñarle el pecho, de llevárselo muy toreado, pero también con el riesgo de las cornadas, yo creo que se ha temperado con el tiempo. Él ha empezado a reflexionar que a lo mejor tanto esfuerzo, tanto rigor, no merece la pena muchas veces con un público que va más interesado a otro tipo de cuestiones. Él sigue teniendo enemigos, por doquier, lo comentábamos hoy en la comida, quien se mueve en la vida tiene enemigos. Y él como enemigos tiene el nacionalismo catalán, en lo cual no pisa desde hace cinco años porque le ha plantado cara, y también su tribu profesional, donde en 50 años de profesión se pueden entender ustedes lo que, como decía Adolfo Marsillac, lo que le debe Boadella también a sus enemigos, que le han incitado a seguir trabajando por el teatro. Y nos encontramos ya con Boadella aquí hoy en Albacete. Cuando él viene prácticamente con su mujer, con Dolors Caminales, viene hoy aquí a Albacete desde el Ampurdán. Él, y hablaba antes de Juan Belmonte, tiene también su cortijo, como lo tenía don Juan Belmonte, Gómez Cardeña, él lo tiene en el Ampurdán, en Yafre. Y luego tiene una placita de tientas muy cerquita, a 100 kilómetros en Barcelona, incluso cubierta esa placita de tientas con una bóveda, con una cúpula muy curiosa, donde con su cuadrilla del Joglar va experimentando la bravura, la casta de sus creaciones artísticas. Igual que Antoñete tenía una cuadrilla con Martín Recio y con Manolo Montoliu, aquel banderillero que murió en Sevilla, él tiene una cuadrilla de lujo desde hace tiempo, principalmente con dos banderilleros o peones de lujo, como es Ramón Fonseré, que siempre que viene este teatro se pone de rodillas cuando pasa por la sala de don José Isber, que es su ídolo, y también su amigo Jesús Ángelet, con el cual, y se lo digo en voz baja, a punto estuvo de salirse de este teatro de la vida, porque viniendo para Albacete con su obra Columbi, Lapsus tuvo un accidente viniendo para Albacete que casi le cuesta la vida. Pues aquí estás en Albacete, Albert, y ya va a ser momento que la alcaldesa, que luego volverá a Arcena, salga porque vamos a dar paso a Albert Guadella. Bastante tiene la alcaldesa con lidiar el toro de la crisis. Yo creo que ella tiene casta y torería suficiente para lidiarlo, para meterle un par de estocadas y coronarse con dos orejas y rabo. Y yo lo que voy a hacer ya es que me voy a callar. Vamos a salir del escenario, ha acabado este entremés, Mamerto se dirige con sus llaves a abrir el toril del pregón y a dar paso a nuestro pregonero. Y siempre se dice en esta tierra que no hay que dar cuartos al pregonero. Por tanto, sin más dilación y recordándole aquello que su admirado, el cómico señor Llana, le decía, Adelante, señor Guadella, entre usted en la plaza y usted lo pase bien. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias. Buenos días, ciudadanos todos, distinguidos representantes públicos de la ciudad de Albacete, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, querida alcaldesa. Estaremos todos de acuerdo que torear es engañar al toro, pero sin mentir, con la verdad oculta tras la muleta. Una vez dicho esto, quizás se pregunten qué pinta un comediante, un titiritero, pregonando la fiesta taurina, cuando precisamente el toreo es algo que se halla en las antípodas de la ficción teatral. Así pues, le ruego que me concedan la presunción de inocencia a este simulador profesional por el atrevimiento de opinar sobre tauromaquia sin haberme enfrentado jamás a un tor, a una simple becerra, ni tan solo a un inocente perro caniche que me muestra sus afilados colmillos. Lo que puedo decirles sobre el rito taurino forma parte de la insensata osadía que mostramos a veces los aficionados cuando, desde nuestra resguardada posición en el tendido, pontificamos sobre las faenas y, si cabe, tampoco mostramos complejo alguno en vocear consejos a los matadores en plena lidia. Lo cual no significa que, como espectadores de pago, no tengamos derecho a polemizar, exhibir pañuelos, aullar como posesos, increpar al presidente e, incluso, en alguna tarde memorable, llorar de emoción. Por tanto, queda claro que no puedo exhibir ningún pedigrí taurino. Mi único y modesto atributo es como veterano voyeur desde la grada, siendo este un hábito, esto sí, adquirido desde bastantes años atrás. Concretamente, desde que pesaba 10 kilos, mi tío Ignacio, tal como ha dicho el presentador, me tenía sentado sobre su brazo en algún tendido de la Monumental de Barcelona. Una vez instalado en aquel privilegiado palco, quedaba totalmente subyogado por lo que acontecía ante mi neofita mirada. Aquello era para mí la vida de verdad, todo lo contrario de lo que sucedía fuera de la plaza, que me parecía incomprensible y absurdo, de tal manera que, al domingo siguiente, solo a la vista de la arena, mi corazón ya latía exaltado. Como tantos miles de niños españoles de la época, las toallas y los trapos de cocina se transformaban en muleta, porque, aunque hoy, en la era de los recreos informáticos parezca una fantasía, hubo un tiempo en que los niños de este país jugábamos a toros. Aprendí a darle muletazos a mi compinche Juanito, que siempre se quejaba de su esforzado papel de cornúpeto. Ante sus incesantes protestas, mi argumento resultaba contundente. Es que eres muy bravo, Juanito. Cuando los adultos me planteaban la tópica cuestión niño que quiere ser de mayor, yo no dudaba ni un solo instante y durante muchos años respondí quiero ser Torel. Y, en cierta medida, he cumplido una parte del sueño, aunque con una sutil, una ligera variante, en el escenario el toro es de cartón y la sangre es simplemente quechú. Dentro de veinte días, aquella plaza de mis primeras emociones, aquella plaza que triunfaron los más excelsos matadores y en la que también derramaron sangre a algunos infortunados en busca de gloria, aquella plaza tan justamente llamada monumental por sus dimensiones y que fue la primera del mundo en los años 50, aquella plaza dejará de existir. Dejará de existir como consecuencia del ignominioso decreto promulgado por los enemigos de la libertad. Es muy posible que ustedes se pregunten pero ¿qué buscan esos mezquinos prohibiendo una ceremonia que pintaron Goya y Picasso y loaron nuestros mejores escritores, poetas y músicos? Una ceremonia en la que se deleitan no tan solo cientos de miles de españoles, sino hispanoamericanos, portugueses y franceses. En realidad, ¿cuál es el motivo profundo de tal prohibición al margen de las supuestas filantropías animalísticas? Pues bien, el objetivo real es, ni más ni menos, que finiquitar todo lo considerado español en la memoria colectiva de una región. Y lamentablemente debemos admitir que su envite es certero porque ellos saben que todavía los toros continúan siendo la representación más genuina de España. Preguntémonos a día de hoy qué otra manifestación pública nos representa a todos los ciudadanos de este país, desde Andalucía a Navarra, desde Galicia a Valencia, desde Cataluña a Extremadura. Los toros son el acontecimiento que mayor influencia ha tenido en la historia social y cultural de la España de los últimos siglos. Quimérica empresa, pues, la que pretenden mis conciudadanos. Quimérica y condenada al fracaso y cuando menos al ridículo. Al fracaso porque no conseguirán borrar España de su memoria, ni que derrumben las plazas, ni que proíban cocinar el rabo de toro, seguirán siendo españoles incluso con aduanas en el Ebro. No se esfuma por decreto un pasado común construído con tanto esfuerzo, con dolor, con gloria y también con sangre. ¿De verdad creen que hemos dejado de pertenecer a la cultura cristiana por la simple normativa que nos clasifica como Estado aconfesional? Nuestro mestizaje de lenguas, costumbres, foglores, paisajes y climas distintos, una vez mezclado, infunde carácter. Sobre todo, también el referente a esa inclinación histórica para la disputa fratricida en la que tanta predisposición mostramos los españoles. Y es en este aspecto preciso que lo sucedido en Cataluña con los toros viene a testimoniar que no hay nada tan español como un catalán. Pero, en fin, hoy no he venido aquí para hablar de mezquindades partidistas ni paranoias tribales, sino a pregonar una feria y animar a las gentes a presenciarla y disfrutarla. Propósito este a todas luces casi necesario frente a los espléndidos carteles que presenta esta feria, pero asumo con gusto mi papel de telonero de los grandes artistas de la Tauromaquia que tendrán ustedes el placer de ver y disfrutar en muy pocos días. Vivimos en un país caótico y singular en el que cada uno de sus habitantes tiene una versión diferente de lo que es España. De la misma manera que cada aficionado a los toros tiene sus propias y exclusivas motivaciones para asistir a una corrida. Por lo tanto, me permitirán que yo les exprese las mías en la seguridad que serán absolutamente distintas de la mayoría de las suyas, pero consciente también que entre todos sumaremos cientos de razones que justifican el rito más impresionante del mundo occidental. El por qué me gustan los toros lo tengo ordenado en forma de decálogo para no faltar a nuestra tradición judeo-cristiana. Así pues, sin más preámbulos, paso a la primera de las diez razones. Suerte que no es ginebra. Me gustan los toros en primer lugar porque exaltan la individualidad. Vivimos una fiebre de igualitarismo donde la singularidad, el valor, el sacrificio altruista o la excelencia profesional se presentan como conductas en desuso fuera de los hábitos rentables del momento. Las masas marcan hoy la corrección práctica y colocan el prestigio en aquellas cosas que consideran a su propio alcance, o sea, al alcance de cualquiera. El héroe actual tiende a ser alguien corriente cuya única característica imprescindible es su éxito mediático. Claro, bajo esta óptica la heroicidad épica, individual y desinteresada es una actitud en recesión. La necesidad colectiva de mitos se haya usurpada por figuras ensalzadas desde el mundo de la simulación, como pueden ser determinadas estrellas de la pantalla, modelos o protagonistas de lo que hoy llamamos telebasura. Cierto que en el deporte se crean algunas mitologías, sin embargo, son mitos cambiantes de muy corta duración. Además, no vamos a comparar a estas alturas un mañoso del balón con un torero. El torero representa la encarnación más ortodoxa del héroe individual. Su valerosa acción nos sirve de catarsis a la colectividad cuando comprobamos que pone en riesgo la propia vida con el fin de ofrecernos generosamente una visión de nuestras realidades más profundas. Una de ellas es la prodigiosa capacidad que podemos tener los seres humanos para vencer el pánico a la muerte. El torero nos lo muestra además a través de una enorme belleza que nos incita a identificarnos con su trance. A nadie se le ocurre pensar que un acto de tal naturaleza se hace por dinero como puede ser el fútbol o simplemente por aparecer en televisión. Si alguien esgrime semejante argumento solo hay que decirle pruébelo usted al mismo precio o incluso al doble. La segunda razón del decálogo es porque los toros representan la más completa metáfora de la vida. Lo que acontece sobre la arena son los hechos esenciales que mueven nuestra existencia. La vida y la muerte el dolor el miedo el valor la belleza la astucia la prudencia y el arrojo y ante todo el conocimiento y la inteligencia para actuar en el instante oportuno exactamente como en la propia vida. Pero lo singular de este hecho se halla en que una lidia no contiene nada simulado. No hay teatro ni comedia ni circo ni cine. Nos presenta la vida con una realidad absoluta y eso es algo que no sucede en ninguna de las otras artes. Tales condiciones convierten el ritual taurino en una ceremonia didáctica y al mismo tiempo moral. Insisto en lo de moral porque representa una escuela de la vida donde deberían asistir regularmente nuestros niños nuestros pequeños. Obviamente se trata de algo mucho más serio y eficaz que esta asignatura llamada Educación para la Ciudadanía la cual presenta un mundo irreal. Un mundo trufado de actitudes y sentimientos propios de los dibujos animados porque la razón de fondo no es educar sino promover una versión de la sociedad bajo el modelo de un solo concepto político. Yo me pregunto ¿cómo es posible que en España se haya permitido legislar contra la presencia de niños en las plazas? ¿Quiénes son esas gentes que se arrogan el derecho a decidir dónde puedo y dónde no puedo llevar a mis hijos? O sea, que puedo llevarles a las películas más sanguinarias y violentas y no pueden asistir a una ceremonia que ha configurado una parte esencial de nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro arte. Eso viene a certificar que la influencia del totalitarismo del Estado sobre el individuo no acabó con la caída del Muro de Berlín. La tercera razón de mi decálogo es que me gustan los toros porque no se trata simplemente de un espectáculo. Quizá esta afirmación pueda parecer sorprendente en un comediante, pero habrán podido observar que siempre me he referido a la tauromaquia como un ritual. El torero está más cerca del sacerdote que oficia un sacrificio simbólico en la misa que de mis propios actores cuando representan una obra y tratan de ofrecer un espectáculo al público en este mismo maravilloso teatro. La voluntad espectacular en el torero es algo que puede conducirle fácilmente a la picaesca del efectismo. Igualmente, como sucede en el ritual de la misa, la corrida tiene sus protocolos que se repiten metódicamente y nadie puede alterarlos a su libre albedrío, o sea, un rito antes que un espectáculo. Obviamente, tales exigencias ritualistas no las hallamos en el comportamiento de todos los diestros. Eso es natural. Entre los que manejan capa, muleta y estoque encontramos a menudo frustrados deportistas, algunos comediantes, bastantes altimbanquis, bailarines y gladiadores e incluso algún esforzado matarife. Sin embargo, cuando aparece el auténtico torero, aquel que tiene madera de oficiante, aquel que no realiza artimañas ni efectismos, allí se acaba la fiesta y el circo. Allí nace otra cosa de naturaleza casi indescriptible, remota, ancestral y a la vez enormemente fugaz. Quizás se trata simplemente de la cita del hombre con lo sagrado y con todas las reservas que quieran, permítame que aventure una hipótesis de cierto riesgo. ¿No es hoy el arte un mayor acercamiento a una posible idea de Dios que las propias estructuras religiosas? ¿No es a veces el ruedo un lugar más sagrado que muchos templos cuyas ceremonias se han convertido en una caricatura de lo que fueron? Y lo dejo aquí, no sea que me vayan ahora ustedes a rezar el Padre Nuestro a la plaza y a exigir un paso doble cuando sale el cura a celebrar la misa. El cuarto motivo de mi afición es porque los toros son pura poesía. Existe una confusión generalizada atribuyendo la poesía exclusivamente a unos escritos que ocupan la parte central de un libro dejando amplios márgenes a los dos lados. Esto es una visión muy parcial de la poesía, una visión limitada estrictamente a lo literario, sobre todo si tenemos en cuenta que todo arte ya es de por sí un acto poético. Y no hay arte sin poesía porque la esencia de la poesía significa que con los mínimos elementos se consigue la mayor emoción, no al revés. Unos simples pigmentos mezclados con aceite para que Velázquez pintara las meninas. Una pequeña caja de madera y unas cuerdas de tripa en las que Paganini interpretaba sus maravillosos conciertos de violín. Un trozo de mármol para que Miguel Ángel esculpiera la pietá con una simple escarpa y un martillo. El espacio vacío de un escenario para que un actor sin más artefacto que su cuerpo y la palabra se convierta en múltiples personajes y nos traslade a otro insospechado universo. Pues bien, esta misma pauta es empleada por el torero que con un sencillo trapo en la mano, nada más, solo, en el centro de la plaza, se enfrenta a un animal feroz de media tonelada, animal que tiene como único objetivo cornearlo hasta la muerte. El trance del matador es enteramente poético porque sin nada más que el trapo transforma la materia irracional del acto en armonía y belleza perfectamente controladas. Y no se trata de nada casual, todo forma parte de su conocimiento e inteligencia para conseguir que a través del dominio sobre el animal afloren nuestras más profundas emociones. ¿Quién puede negarle a este hombre la condición de poeta o de artista que, como les he dicho, viene a ser exactamente lo mismo? El quinto... Bueno, ahora ya... Ahora ya será difícil hacer el pregón porque todo se ha llenado de tinta. El quinto motivo de mi afición es la condición efímera de una lidia. En una época en la que todo parece reproducible y la mayoría de las emociones son inducidas desde la electrónica a los satélites, el ritual taurino, una vez realizado en directo, se convierte para siempre en memoria emotiva. Porque no es un arte perenne como la pintura, la escultura, la arquitectura o la escritura que pueden permanecer siglos conmoviendo. El torero solo posee una única oportunidad para llegar al público. Su arte se quema en el preciso instante que aparece. Una u otra faena memorable la conservamos grabada en nuestros recuerdos más hondos porque sabemos que es única y aquello no se volverá a reproducir jamás de igual manera. Si hemos tenido la fortuna de presenciar una lidia memorable, debemos considerarnos seres privilegiados mucho más que los turistas de las pirámides que hace siglos que se contemplan y que podemos verlas de nuevo cuando nos plazca. Los toros hay que vivirlos en presente con el olor, el calor, la cercanía de la muchedumbre y su eufórico bullicio. Cualquier aproximación filmada, grabada, siempre será un recuerdo frío, faltado de aliento, una pura reproducción mecánica sin alma. De aquí la grandeza única de este ritual tan vivo y real, pero a la vez tan enormemente efímero. El sexto motivo de mi afición es porque la tauromaquia resulta impasible ante la moda. No sucumbe al frívolo complejo de modernidad que contamina hoy todas las artes. Todas las artes y la sociedad en general. Basta que un cuadro, un mueble, un edificio, un libro, un objeto por feo, repugnante e incómodo que resulte, si le acompaña el pedigrí de la modernidad, quedará automáticamente justificado y ensalzado y la gente no sabrá decir lo contrario por temor al ridículo. Afortunadamente, la evolución de las corridas no se ha producido como consecuencia de las modas, sino por razones puramente funcionales y además con una gran resistencia a desmembrar la solidez que aporta la tradición. La novedad compulsiva a la que nuestra sociedad se ha vuelto tan predispuesta no ha hecho mella en el ritual taurino, el cual en su esencia se mantiene con una mayoría de acciones realizadas ya desde hace siglos. Por tanto, en este aspecto podemos definir los toros como un hecho excepcional de sentido común en medio del torbellino de extravagancias y disparates que nos exhiben hoy las artes ante una sociedad tan permisiva con la estupidez. La séptima condición de mi fervor taurino es porque prima el mérito. La inducción al mérito y la excelencia han desaparecido de España en la mayoría de las actividades. Son términos considerados ahora entre los adeptos al sectarismo progresista como algo de índole reaccionaria que se enfrenta al concepto de igualdad. Solo nos queda la excelencia practicada por los deportistas los cuales al no tener posibilidad de artificio pues su actuación se sostiene por mérito, esfuerzo, entrega y mucha tenacidad. Quizá por ello el deporte es la única actividad en la que los españoles hemos progresado ante el mundo. En la tauromaquia esta exaltación del mérito es tan profunda que incluso los grandes matadores no les vale ni el currículum más glorioso frente a un toro. Las figuras del toreo pueden recibir ovaciones circunstanciales antes de la faena. Pero según el resultado de esta los aplausos se tornan bronca como ustedes saben en muy pocos minutos. Y eso puede suceder mientras el torero nobel que servía para rellenar el cartel de las grandes figuras es sacado a hombros si su lidia convence al respetable. Esta circunstancia obliga al torero y al ganadero a no dormirse en los laureles porque de un día para otro puede cambiar radicalmente un prestigio atesorado a veces durante muchos años. Y ante ello solo puede pensar que bien funcionaríamos en España si toda actividad profesional estuviera mantenida con semejante rigor y exigencia y sobre todo también con semejante puntualidad. La octava razón es porque el ritual taurino venera la naturaleza. El toro es el único animal salvaje de Europa al que le ha sido respetado su espacio vital. Al resto en mayor o menor proporción el hombre ha ido invadiendo paulativamente su terreno. Por lo tanto los más acérrimos defensores de las corridas deberían ser los ecologistas auténticos. Obviamente no me refiero a esos quejicas de salón que conciben la naturaleza en versión Walt Disney. La supervivencia y el cuidado del toro de Lidia así como la cantidad de miles de hectáreas dedicadas a su cría convierten esta actividad en una de las más excepcionales de Europa. Especialmente en lo referente a la protección medioambiental generada por esta forma tan extraordinaria tan original de ganadería extensiva. Imaginemos por un instante la desaparición de las corridas. Imaginemos sus consecuencias sobre los espacios de cría tales como las dehesas. Significaría en nuestro país un desastre ecológico de una magnitud incalculable, así como la extinción definitiva de una raza espectacular y única que nos fascina. Y esta misma veneración por el toro la sentimos los aficionados cuando participamos en proporcionarles una muerte digna, una muerte digna en consonancia con su naturaleza brava y combativa. Es evidente que el toro bravo no es un animal de mataderos. Su final violento es algo mucho más natural y benevolente que la piñada vida y muerte de un cerdo, un pollo y no digamos un pato parafua. No debemos sentirnos acomplejados por la muerte del toro en la plaza. Es su mejor fin. Y en este aspecto, pues permítanme una íntima confidencia, yo les digo que firmaría mañana mismo un final semejante antes que la patética decadencia en un hospital terminal. Obviamente, previa seguridad de que en el sorteo me tocara un buen matador. El noveno motivo de mi decálogo es porque implanta una forma de pueblo soberano. Nada que ver con las artes escénicas donde el público es mero observador o bien en los deportes donde como máximo las masas animan a su equipo pero amedrentan ferozmente al contrario y si tienen ocasión le lanzan objetos para dejarlo fuera de combate. En los toros el público es determinante para el éxito de una corrida. Determinante en la concesión de premios, en la actuación de los diestros e incluso en el acompañamiento coral durante los pases. En la plaza se reúnen en idénticos derechos ricos, pobres, listos, zoquetes, derechas, izquierdas, autóctonos y extranjeros. No hay una sola actividad pública en la que los espectadores obtengan una soberanía parecida. En el fútbol, por ejemplo, el público naturalmente desea el éxito de su equipo a costa siempre de la derrota del otro. En los toros sucede todo lo contrario. Nunca buscamos el fracaso de un torero. Deseamos fervientemente el éxito del cartel y que la tarde resulte gloriosa para todos. Significa esto una actitud positiva propia de un público apasionado, libre y generoso. Son las cualidades que enaltecen este aislado experimento de pueblo soberano que, lamentablemente, solo se produce hoy en las plazas de toros. Finalmente, la décima y última razón de mi afición taurina es porque tenemos los antitaurinos. Comprenderán ustedes que un hombre sin enemigos comprenderán que un hombre sin enemigos es alguien de nociar. Y no lo digo por mí personalmente. En este sentido, es una suerte para los aficionados poseer adversarios que desean la desaparición de la tauromaquia. Eso nos obliga a reflexionar sobre los motivos de apego a los toros y nos cuestiona en cada momento nuestra propia ética ante el sacrificio que se ofrece en la plaza. En última instancia, los taurinos siempre conservamos una ligera duda sobre la legitimidad de nuestra afición. Esta es la gran diferencia con los animalistas o taurófobos los cuales no se plantean jamás la posibilidad de error en sus razones. De aquí la cruzada inquisitorial contra la fiesta y los aficionados. Su fobia es consecuencia de un propósito disparatado. Elevar los animales a la condición humana lo cual significa un insulto a las personas y un agravio al respeto que deben merecernos las bestias como tal. En general, se trata casi siempre de ciudadanos de genética puritana. Son ciudadanos que no quieren saber la historia de la morcilla que se zampan. La realidad natural no forma parte de su versión bucólica y justiciera con que quieren convertir la enorme complejidad del ecosistema. En el fondo, yo creo que sueñan con un dios a su medida, vegetariano, progresista, algo agnóstico y republicano. Se empeñan en imponer su dogma igualitario y pacifista a la naturaleza. Yo no niego que sea una ficción entre agradable y cursi, pero, lamentablemente, la muerte y el dolor forman parte indisoluble de la vida. Tratar de esconder, mitigar o simplemente presentar una vida sin el protagonismo de estos hechos es faltar a la verdad. En cambio, enfrentarse a ella con dignidad y entereza como el torero constituye precisamente un ejemplo moral para el público. El matador y el propio toro personifican hoy una de las metáforas más rotundas y reales de nuestro mundo occidental. Mucha más rotunda ahora que en el pasado donde la muerte tenía mayor presencia, mientras que nuestra sociedad del bienestar tiende a ocultarla y, si cabe, maquillarla en los sanatorios. Pero, en fin, no he venido aquí a hablarles sobre la muerte, sino a inducirles el placer de la vida que emana de los toros. Comprobarán que voy a terminar sin haber citado ningún torero para no coaccionar sus gustos, como tampoco no he querido entrar en las clásicas loas a la ciudad que me acoge tan gentilmente. Mi presencia esta noche aquí creo que es suficiente testimonio de mi consideración y cariño a todos los ciudadanos de Albacete, lugar en el que cuento con muy buenos amigos, casi todos están hoy aquí en esta sala. Faltan apenas tres días para que la plaza abra sus puertas. Tres días para que se demuestre de nuevo que los gigantescos conocimientos tecnológicos y científicos que hemos adquirido como seres humanos no han sido suficientes para destruir en nuestro espíritu esta infantil inocencia con que un quite, un adorno, un desplante o un pase bien hecho bastan para colmarnos la vida. No deben inquietarse ante los ataques a los toros porque desde hace siglos vienen insistiendo en quitarnos este deleite tan fantástico. Pero tal como dijo Felipe II ante la condena taurófaba del Papa Sixto V, la afición a los toros es costumbre tan antigua en España que se podría considerar como parte de su misma sangre. Yo soy más modesto en mis apreciaciones y les diré que actualmente es en la Plaza de Toros donde los españoles menos dudan de su identidad. Permítanme pues que acabe con dos palabras que nos unen a todos, dos palabras que hoy no están de moda, dos palabras que algunos tachan incluso de reaccionarias, dos palabras cada día más insólitas que en un catalán son sobre estas ¡Viva España! ¡Viva España! Muchas gracias. ¡Viva España! 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 ¡Gracias!